Música Sin embargo hay que platicar lo que sucede con el equipo nacional Interesante lo que pasó hoy Juan Carlos Porque pues los aficionados mexicanos llegan a todos lados Y llegaron al mismo lugar de Santos A un par de horas de Sao Paulo Llegaron a apoyarles, a cantarles porras Se enteraron que era cumpleaños de la YUN Y bueno pues le cantaron las mañanitas A la presa se le permitió estar allí 15 minutos Les pidieron desalojar para continuar con la práctica Y en gran detalle del Piojo Herrera Pues habló con las autoridades que estaban allí del fútbol mexicano Y dijo oigan este público merece ver la práctica Y fue práctica a puertas abiertas Lo que nos habla del buen momento y de la confianza que se tiene Así es y habla de esa apertura que le ha dado Miguel Herrera Al seleccionado nacional Me parece muy bueno que esto ocurra Que no se sienta que se están tramando cosas del futuro de un país Es simplemente fútbol y sobre todo como mencionas Pablo Estamos muy lejos de México y si esos aficionados hacen el esfuerzo Pues me parece importante que Miguel Herrera haga ese esfuerzo Para que puedan estar cerca de los seleccionados Y además con la nota importante de que parece que ya hay quien Ocuparía el lugar del Gallito Vázquez Así es ya se tiene la experiencia, la veteranía de un hombre que quizá ya no tiene el fuelle Pero sabe estar, sabe ubicarse, es un hombre con un gran recorrido en las canchas del fútbol nacional e internacional Tiene experiencia también ya de tres torneos Un viejo lobo de mar que hará las funciones que estaba realizando el Gallito Así es, no desconoce Carlos Salcido esa posición Nunca la ha hecho en solitario Pero como vimos contra Croacia Va a estar apoyado normalmente creo yo por Rafa Márquez Que adelantará un poco su lugar en la zona central Para dejar más retrasados al Maza Rodríguez y Héctor Moreno Entonces todo indica que este experimentado futbolista Como dices Pablo, veterano de ediciones anteriores Fundamental en procesos anteriores de la selección Carlos Salcido sería quien tome el lugar del suspendido Gallito Vázquez Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina